Hola, me llamo Chelo Par, soy profesor del Departamento de Comunicaciones y en esta unidad voy a presentar un ejemplo de diseño de una red sobre cable coaxial según el anexo 2 del Real Decreto 346-2011 que desarrolla el reglamento de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios. El objetivo de la unidad es aplicar el reglamento 346-2011 para diseñar según el anexo 2 del reglamento la red sobre cable coaxial en un edificio ejemplo. Para esta unidad el edificio ejemplo que presento está compuesto de planta baja con un local comercial, luego en la planta primera suponemos que existen dos oficinas y finalmente tenemos otras tres plantas superiores con tres viviendas cada una de las plantas, lo que hace un total de nueve viviendas. Los contenidos de la unidad los he estructurado en cuatro puntos, primero calcularemos el número de acometidas necesarios, el diseño de la red según el anexo 2 del reglamento, veremos el número de tomas a instalar dentro de lo que son las viviendas, locales u oficinas y cerraremos la unidad con las conclusiones. Empezamos con el cálculo de las acometidas necesarias. El edificio ejemplo para hacer el diseño de esta red de cable coaxial tiene un local comercial, como he comentado antes, en la planta baja. Aquí se concreta que es un local comercial de 330 metros cuadrados. Luego la planta de oficinas contiene dos oficinas y tres plantas superiores de viviendas con tres viviendas por planta. No existen estancias comunes y el local y las oficinas el interior es diáfano. En la zona existe un operador de cable y hemos realizado la consulta, esta consulta previa es obligatoria para todos los proyectos de ICT y se realiza a través de un registro telemático en la aplicación de la SETSI con la finalidad de que los operadores de la zona nos respondan si dan el servicio sobre cable coaxial y por tanto en el proyecto de ICT se debe contemplar la red sobre cable coaxial. Suponemos que hemos hecho la consulta y como indico aquí en la transparencia, en la zona existe un operador de cable. También podría ocurrir, por ejemplo en zonas rurales, que no exista ningún operador de cable y por tanto una vez realizada la consulta veríamos que no hay operador de cable, que no necesitamos implementar sobre cable coaxial ninguna red porque no hay un operador que la vaya a utilizar, pero sí que se establece que es necesario, según el reglamento, prever las infraestructuras, instalar lo que son infraestructuras y no sería necesario instalar el propio medio de transmisión cable coaxial. Según el anexo 2 del reglamento, las acometidas que necesitaría para mi edificio ejemplo son, para cada vivienda una acometida, para cada local u oficina también se necesita una acometida porque en este caso sabemos la distribución en planta de locales y oficinas. Si no tuviéramos una distribución en planta definida, entonces se hace, digamos suponiendo que cada 100 metros cuadrados se prevé una acometida. Cuando hablo de acometida siempre me refiero a que una acometida es un cable coaxial. En el edificio ejemplo tengo 9 viviendas, por tanto 9 acometidas, un local comercial en planta baja y dos oficinas en planta primera, un total de 3 que representan 3 acometidas. Por tanto, en este edificio ejemplo necesitamos realizar el proyecto contemplando 12 acometidas de cable coaxial. Vamos a ver cómo diseñaría la red sobre cable coaxial. El primer punto es decidir si es una red en estrella o en árbol rama. Eso depende del número de paus que tenga. Yo he calculado 12 paus, que son 12 acometidas, y como el número es inferior a 20, según el reglamento debo hacer una distribución, una red en estrella. Si tuviera más de 20 paus, la distribución es árbol rama. En el caso concreto de una distribución en estrella simplemente necesito en el RITI, en el panel de conexión, conectar los derivadores necesarios para dar inicio a la red sobre cable coaxial con una topología en estrella y llevar desde estos conectores tipo F hembra que estarán en el punto de interconexión, la red va hasta el pao de cada usuario. Y como es en estrella, no necesito puntos intermedios donde se ubicaría, en el caso de que fuera una red árbol rama, algún derivador para poder dar nacimiento, dar segregación de esta señal hacia la red de dispersión que llegaría a los paus. Aquí es una red en estrella, pues desde el punto de interconexión, un cable coaxial, una acometida, hasta cada uno de los paus de forma directa. Ya he dicho que no necesitamos pues los puntos de distribución, no existe una red de distribución y una red de dispersión diferenciada, sino simplemente una red en estrella. Aquí tenemos el ejemplo de cómo sería esta red en estrella según un esquema que aparece en el anexo 2 del reglamento de las ICTs. Aquí hacemos las conexiones en el punto de interconexión, esto sería el RITI, el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior. Y en estos conectores F hembra que he nombrado antes, conectamos nuestro cable coaxial y este cable coaxial o acometida va directamente de aquí a cada uno de los paus. Los paus pueden ser el paus del local, el paus de las oficinas o los nueve paus de viviendas que tengo en este caso concreto. ¿Cuál sería el número de tomas necesario según el reglamento? Según el reglamento, en cada vivienda se establece un paus con este esquema. Esto también está en el propio reglamento, es el esquema que el reglamento presenta para explicar cómo serían las conexiones desde la red que llega al paus y a partir de ahí la red interior de usuario. Entonces vemos que tenemos aquí la red de cable coaxial, la cometida, el cable coaxial que llegaría al paus, un distribuidor de dos salidas porque se supone que en cada una de las viviendas se instalarán estas dos tomas. En los locales y oficinas, en este caso en concreto, no vamos a instalar una red interior de usuario porque el reglamento lo establece así y como no sabemos cuál es la distribución interior que se le va a dar al final al local o a las oficinas, es mejor dejar la conexión en el paus y posteriormente en el punto donde se necesite ya se hará la pertinente conexión. Por tanto, con carácter general, voy a instalar en mi edificio, en este ejemplo sobre el que versa la unidad, dos tomas en cada vivienda. Estas dos tomas se instalan en las estancias principales y no instalo tomas en oficinas ni en el local. Como conclusiones para cerrar la unidad, en esta unidad hemos diseñado dentro de lo que es una ICT la parte de red que discurre sobre cable coaxial. Y para diseñar esta red hemos calculado primero el número de acometidas. Según el número de acometidas decidimos si es una red en estrella o una red árbol-rama, en este caso era una red en estrella y por tanto el número de acometidas calculado va directamente desde el punto de interconexión hasta el punto de acceso al usuario. Según el número de paus vemos que menos de veinte es red en estrella, dejamos la conexión de la red en estrella desde el punto de interconexión en cada pau y desde cada pau hacemos con un distribuidor una red de dos cables que llegan hasta dos watts que se sitúan en las estancias principales. Aquí terminaría la unidad y os recomiendo que imaginéis otro edificio, podéis poner un número de pau por ejemplo superior a veinte o dejarlo con un número de pau inferior a veinte y seguir todos los pasos que yo he estado dando en esta unidad para hacer el diseño de la red del edificio que vosotros ahora os podéis plantear, otro edificio distinto al de esta unidad. Y también todos los cálculos que hagáis y todo lo que tengáis que valorar en este diseño de red, consultadlo en el anexo dos del reglamento, hacer el diseño teniendo delante lo que es el anexo dos del reglamento, no hace falta saberse de memoria el reglamento, pero si necesitarás hacer consultas, por ejemplo, si imaginas un edificio que tenga más de veinte viviendas, más de veinte paus, pues tendrás que ir al reglamento a ver cómo establecemos los puntos de distribución, a partir de ahí la red de dispersión, etcétera. Gracias por vuestra atención.